Por ti, tonta y tío de la vida del mar Por ti, Dios sería capaz de matar Y que necesitaría un nombre con ti no río Y eso es un rato, solo un rato, solo un rato, pero un rato mío En que te tenía, hasta el mismo día en que te perdía Y vi claramente lo que me quería Pues tu llego mía, remedio para mí Día, hasta el mismo día en que te perdía Día, hasta el mismo día en que te perdía